¿Qué es el fútbol? También había la posibilidad de mostrar solidaridad y empatía, no fue así, no sé por qué razón, pero se lo repito, los jugadores somos un ejemplo de que se pueden hacer las cosas bien y de que tienes que tener empatía con los demás, no solamente en el fútbol, en la vida en general, porque por esa situación es que ocurren muchas injusticias en el mundo. Entonces, creo y opino y lo puse en un tuit, que si no estás ayudando o colaborando a que las cosas o que tus semejantes estén en mejores condiciones, estás del lado contrario. ¡Gracias!